Romero, dime, dile a esta gente si ayer España se dejó perder. No, rotundamente no. España no se dejó perder en ningún momento, lo que pasa es que no tuvo capacidad ni maniobrabilidad suficiente para poder superar un marcador adverso. Cobró ventaja, fue la primera que marcó, pero después en la segunda parte Japón le pegó la vuelta al partido y lo peor de España no es ya que perdiera, es que no tuvo capacidad de reacción, no fue capaz de encontrar argumentos futbolísticos para poder superar el entramado defensivo de Japón y sí da la sensación, sí tengo la sensación, que en el rush final del partido levantaron la bandera blanca. O sea, no quisieron que aquello fuera más, acabó como acabó, sabían que perdían, sabían que Alemania estaba ganando cómodamente su partido, porque seguro que lo sabían, y entonces a partir de ese momento ya el partido se cerró, porque los últimos 10 minutos, 7, 10 minutos más o menos, pues ahí España fue, no digo que un bizcoto, porque no, porque durante el partido no fue un bizcoto, porque España lo intentó pero no pudo y cuando no encontró argumentos dijo, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y a partir de ahí, pues se acabó el partido, porque empezó a mover en horizontal, porque tampoco encontraba espacios y no quiso, fue un pacto de no agresión, un acuerdo tácito de no agresión, porque a los japoneses les venía bien, estaban clasificados, eran los primeros de grupo, ellos estaban esperando cazar una contra, cazar a España en un robo de balón y poder en una contra conseguir incluso algún gol más, pero España llegó a un punto en que dijo, bueno, pues vamos a cerrar este capítulo aquí y más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, realmente, ¿cómo podéis pensar, cómo podéis pensar que la selección española, estando eliminada durante tres, cuatro minutos creo que fueron, ¿no? Sí, tres, tres. Tres, cuatro minutos. Incluso durante todo el segundo tiempo, estando la mayor parte del tiempo a un minuto, a un gol, perdón, de la eliminación, porque con el empate entre Alemania y Costa Rica, España estaba a un gol de la eliminación, a un solo gol de la eliminación, ¿cómo puede alguien pensar que España se iba a exponer de esa manera, iba a arriesgar de esa manera, incluso pudiendo quedarse fuera de la Copa del Mundo? Yo eso de verdad que no lo barajo. Que el resultado final fuese el segundo y que te toca un camino, yo creo, un poco más asequible, empezando por los octavos, que yo creo que Marruecos es peor equipo de Croacia. Ojo, que Marruecos sea peor equipo de Croacia no significa que Marruecos sea una mierda, que es que ya os conozco, ¿vale? Que os conozco, os conozco. Acaba de decir que Marruecos es una mierda. O sea, no, no, Marruecos puede ser un 9,99, que no lo es, pero es por poner un ejemplo, Marruecos puede ser un 9,99 y Croacia un 10. Eso significaría que son dos equipos extraordinarios, pero que uno es un poquito mejor que el otro, ¿vale? Bueno, pues eso, ni uno es un 10, ni uno es un 9,99, pero que Croacia es más que Marruecos, es más que Marruecos, evidentemente. Y se acaba de clasificar en un grupo durísimo para la Final Four de la Liga de Naciones, en la que, por cierto, también está la España. Y tiene jugadores de una experiencia enorme y jugadores de muchísima calidad. Marruecos también los tiene, pero menos, y menos experimentados y menos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Con lo cual, yo prefiero jugar contra Marruecos que jugar contra Croacia. ¿Significa esto que le vamos a ganar a Marruecos seguro? Pues no, evidentemente que no. Lo que significa es que yo creo, que a lo mejor estoy equivocado, que a lo mejor estoy equivocado, lo que significa es que yo creo que es más fácil que España le gane a Marruecos que que le gane a Croacia. Simplemente eso, simplemente eso. Vale. Dicho esto, ¿vosotros pensáis que rozando la eliminación los jugadores o Luis Enrique en el campo iban a estar pensando en si Marruecos o Croacia? Lo que querían era salvar el cuello como sea. O sea, como sea, como sea. Ahora, os digo una cosa. Os digo una cosa. Romero está diciendo que Luis Enrique miente. Y yo también. Y yo también. Sí, sí, tú has dicho que Luis Enrique miente. Has dicho que no te crees que no supiera cómo iba el marcador de tal. Y yo también. Y yo también creo que Luis Enrique miente. Por supuesto. Esa es una mentira entidad. Piadosa. Piadosa, sí. Vale. O sea, el mister no va a decir que sabía. Es que, aparte, me parece ridículo. Tampoco termino de entender cómo un seleccionador tiene que andar con estas cuitas, ¿no? Bueno, se lo preguntaron, Romero. Sí, sí, no, no. Pero bueno, pues sí, sabíamos cómo estaba. A mí me parecería mucho más fácil. Sabíamos cómo estaba el resultado y la situación en la que estábamos el equipo en ese momento… ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué creo yo que Luis Enrique… Porque para mí fue una escena. Fue un teatrillo. Sí, sí, una representación. Para mí fue un teatrillo. ¿Sabes por qué creo que Luis Enrique hizo eso? Porque realmente ayer a España le salva Alemania. Sí. Realmente ayer a España le salva Alemania. Y Luis Enrique, entiendo, y los jugadores, porque muchos jugadores que salieron luego a zona mixta y a algunos les preguntaron, a otros no, como todos, tanto a los que le preguntaban como a los que no, lo primero que decían era no teníamos ningún interés en ser segundos, queríamos ser primero, queríamos… no queríamos evitar a nadie. Hola, Rodri, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No queríamos ser… no sé, no te pregunto nada. Da igual, quiero decirlo. No queríamos ser segundos, tal. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No queríamos… pero no te he preguntado nada. Ya, pero es que no queríamos… Y luego Luis Enrique, yo creo que con esta escenificación dice, de verdad, no os enfadéis con nosotros, Alemania. Os agradecemos que nos hayáis metido en la siguiente ronda y de verdad que hemos hecho todo lo posible. Y por eso escenificaron ese teatrillo. Pero es que no le cabe en la cabeza a nadie que un seleccionador en un mundial no sepa que está eliminado. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque a lo mejor si necesitas un gol a toda costa, igual tienes que cambiar algo. Igual tienes que cambiar algo en el partido. Bueno, pues decía eso. Yo creo que es un teatrillo. Luis Enrique le dice a Pablo, al jefe de Pablo, Pablito Pablete, para el que nosotros no existimos. Pero bueno, no me quiero meter más con él, que ya está, ya bastante tiene el pobre. Luis Enrique le dice al director de comunicación de la federación, oye, vamos a hacer un teatrillo. Te voy a preguntar luego que si no sé cuánto, me vas a decir que sí, que llegamos a estar eliminados y yo me voy a hacer el sorprendido. Y así en Alemania, pues igual se sienten un poco mejor. Como diciendo, este tío no ha hecho nada en contra nuestra. Está claro que estaba mintiendo. Está clarísimo. Sí, pero estaba mintiendo no porque... No, para eso, para eso. Sí, pero no porque España tuviera la intención y lo hiciera fehacientemente de eliminar a Alemania. No, no, no. Estaba mintiendo para... Estaba sobreactuando. Estaba sobreactuando para dejar, no claro, sino súper claro que España había hecho todo lo posible. Pero a ver, tú estuviste en el campo, yo estuve en el campo y yo lo que vi, lo definió, si es que lo definió Luis Enrique, perfecto. Fue un colapso. Fue un colapso. En el momento en el que Japón mete el segundo gol, lo dijo luego Luis Enrique. Dice, si nos tienen que meter cuatro, nos meten cuatro. Nos meten cuatro porque entramos en colapso. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por el prime. Por eso, yo no creo, o sea, vamos, no creo, estoy convencido que España nunca valoró la posibilidad de dejar fuera a Alemania. Lo que valoraba era la posibilidad de clasificarse en la selección española por encima de cualquier otra circunstancia. Lo que estaba pasando le favorecía en el sentido de que le permitía incluso perder el partido, pero nunca valoró la posibilidad desde el comienzo ni durante el partido de eliminar a Alemania. Lo que querían era salvarse, salvar la selección porque habían estado tres minutos fuera del Mundial. Así es, así es. Ahora, sí te digo también una cosa. Los últimos diez minutos de España, esos no me gustaron. Es que esos últimos... Los últimos diez minutos de España, ahí creo, y ahí creo que se equivocó Alemania. Esto ayer lo discutía yo con Espínola y me decía Espínola, es que es muy difícil manejar ese tema. A ver, lo que yo, lo que yo, la situación ideal, lo que pasa es que, claro, esto no es un, esto no es un enchufe, que tú lo enciendes y lo apagas cuando te sale de los huevos, o sea, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Esto no es tan fácil. Esto es fútbol, estás en un campo, tienes un rival delante, hay muchas cosas, hay muchas cosas y no es tan sencillo como el interruptor. Pero yo lo que le decía, lo que le intentaba explicar ayer a Espínola es, Alemania, efectivamente, necesitaba la victoria para clasificarse, ¿vale? Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. O ganamos o estamos fuera. Pero también necesitaba que ganara España. Sí. O sea, Alemania podía ganar ayer todo lo que quisiera, salvo que hubiera metido siete goles, que entonces le daba ya igual lo de España. Pero Alemania ayer lo primero que necesitaba era que ganara España. Entonces, sabiendo que existe una posibilidad de que a España le puede interesar ser segunda, sabiendo que esa situación se puede dar y sabiendo que lo primero que tú necesitas es que gane España y que en ningún momento se le pase por la cabeza que puede haber ni la más mínima oportunidad de ser segundo, tú lo que tienes que hacer es estar todo el rato en el alambre. Tienes que estar todo el rato en el alambre. O sea, España no se puede permitir eso porque España no dependía de nadie. España tenía que ganar su partido o mirar un poquito lo que pasara en el otro, pero España no dependía de nadie. Con lo cual, yo no creo que España viviera en el alambre solo por evitar a Croacia y jugar contra Marruecos. No creo, porque es absurdo porque te quedas fuera del Mundial y la cara gilipolla que se te queda es chica. Pero Alemania sí dependía de España. Entonces, yo creo que Alemania tendría que haber estado sí, efectivamente, arriesgando a luego ya no poder marcar, pero viviendo en el alambre porque si Alemania está en el alambre y si Alemania está todo el partido empatada, España dice, hostia, que le meten un gol al final. Y hubiera obligado a España, hubiera obligado no sé si a ganar porque España ayer no podía, es que no podía, no podía, pero por lo menos a intentarlo más, a intentarlo más. Pero claro, España de repente se ve en el minuto 90 con que Alemania está 4-2, que Costa Rica necesita tres goles y ¿qué se puso a hacer España? Tocar. Tocar. Tocar y tocar y tocar. Y si en ese momento España... Pero yo te digo una cosa, Alexis. Esa misma situación planteala a la inversa. Imagínate que hubiera sido España la que hubiera necesitado estar en el alambre, como tú dices, de Alemania. ¿Tú crees que es fácil para un equipo mantener esa posición en el alambre? Porque claro, imagínate que el gol que te deja fuera llega cuando quedan dos minutos. En dos minutos te la vas a jugar a ganar un partido a un rival. En dos minutos vas a intentar meter un gol. O sea, vas a llevar el partido a ese límite, a necesitar meter un gol en los últimos dos minutos o incluso en el descuento. Por eso te he dicho que esto no es un interruptor, que no es fácil. Y a lo mejor se te queda cara de tonto, porque a lo mejor acaba marcando España el gol... A mí eso, Alexis, ya me parece imposible. Una cosa es que tú puedas manejar el resultado en el sentido de ganar o perder y que sabes que lo que está pasando en el otro campo te vale y te sirve para clasificarte. Si sabes que en el otro campo lo que está pasando te sirve para clasificarte, todo se queda como está. Intentas que no se menee. Pero otra cosa es que trates de llevar tu resultado al límite porque en función de lo que pase en el otro campo, en función de lo que pase en el otro campo, ¿lo voy a cambiar el resultado o no lo voy a cambiar? Y voy a exigir que en el otro campo metan un gol. Eso ya es una componente mucho más complicada. Es que yo el planteamiento, si yo soy... A ver, que la gente del chat me diga que no diga qué opina, pero mi planteamiento es que yo soy Hansi Flick y digo, vale, voy a ganar el partido 3-0, 4-0, fantástico, pero es que si no gana España estoy fuera. Entonces, y encima y además... Y te digo a mis jugadores, chavales, vamos a jugar el partido, vamos a estar empatados hasta el último minuto. Y si España gana o no gana España, metemos o no metemos gol. Vamos a por el gol o que nos lo metan para fastidiar a España. ¿Dónde está Alemania ahora, Romero? Bueno, pues Alemania está en casa, pero ese planteamiento a mí me cuesta mucho trabajo pensar que se pueda realizar en un vestuario. Chipp, 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 el estadista del fútbol.